Tomás arriesgadas en el metro. En este video te mostraré algunos clips que he tomado desde la ventana de diferentes trenes en el metro, algunas ya las he hecho, y otras las hice recientemente en las líneas 9 y 1, pero antes que nada... Advertencia, queremos que sepas que no los estamos invitando o obligando a grabar asomados por la ventana de un tren, ya que puedes perder tu cámara o tus brazos, nuestro Fred 2927 hace esto porque es responsable de lo que ocurra, post-data, relacionado al puesto anterior, tampoco se te ocurra sacar partes de tu cuerpo como tu cabeza o brazos, ya que de plano pueden perder esas partes, ya sea de plano si intentas tener adrenalina, por favor, no hagas eso o terminarás en consecuencias no muy buenas, ahora sí, que ya están advertidos, iniciamos el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!